Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras comenzamos. Muy buenas tardes amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que Donald Trump y el partido republicano defienden a Herschel Walker después de que la acusación de abortos acudiera a la carrera por el Senado de Georgia. El expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump y los líderes de la principal organización política republicana defendieron al candidato al Senado de Georgia, Herschel Walker, después de que lo acusaran de pagar el aborto de una mujer años antes. Walker calificó el informe como una mentira rotunda y prometió presentar una demanda por difamación contra el medio de comunicación que la publicó. El informe se produjo cuando Walker y su rival demócrata, el actual senador Rafael Warnock, parecen estar codo a codo en las encuestas del estado clave. Pero antes de continuar te recordamos que no olvides suscribirte al canal, de dejarnos tu me gusta y tus comentarios. Continuando con la noticia te contamos que el expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump y los líderes de las principales organizaciones políticas republicanas saltaron en defensa del candidato al Senado de Georgia, Herschel Walker, el martes después de que un informe bomba acusara al republicano antiaborto de supuestamente pagar el aborto de una mujer años antes. Herschel ha negado adecuadamente los cargos en su contra y no tengo dudas de que tiene razón, dijo Donald Trump en un comunicado en su plataforma similar a Twitter, True Social. La publicación de Donald Trump que respaldó a Walker e hizo campaña con él en Georgia se alinea con las declaraciones de apoyo del Comité Nacional Republicano, el Comité Senatorial Nacional Republicano y un PAC estrechamente vinculado al líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Múltiples grupos antiaborto también defendieron a Walker el martes. Walker calificó el informe como una mentira rotunda y prometió presentar una demanda por difamación contra el medio de comunicación el martes por la mañana. Los portavoces de la campaña de Walker no han respondido a las repetidas preguntas sobre si se ha presentado esa demanda. Scott Paradise, un portavoz de la campaña de Walker, creció que el candidato tuvo un gran impulso de recaudación de fondos tras la publicación de la historia de Daily Beast. Paradise no compartió ningún dato específico de la recaudación de fondos en estos tweets. El artículo del Daily Beast del lunes por la noche marcó el golpe más reciente, y posiblemente el más grande, a la candidatura del senador plagada de escándalos por la ex estrella de la NFL, solo unas semanas antes de las elecciones intermedias del 8 de noviembre. Se produjo cuando Walker y su rival demócrata, el actual senador Rafael Warnock, parecen estar codo a codo en las encuestas en el estado clave. La lucha por el Senado de Georgia, un estado morado que el presidente Joe Biden le ganó por poco a Donald Trump en el 2020, es una de las varias contiendas clave que podría determinar qué partido controlará el Senado después de las elecciones. La Daily Beast citó a una mujer anónima que dijo que quedó embarazada cuando ella estaba saliendo en 2009, cuando él no estaba casado y él la instó a abortar. El informe dice que la mujer apoya sus afirmaciones con un recibo de la clínica de abortos, una tarjeta de mejorate de Walker y una imagen de un cheque personal firmado por él. El artículo incitó al propio hijo adulto de Walker, Christian, a hablar en su contra en una serie de curiosas publicaciones en las redes sociales. No eres un hombre de familia cuando nos dejaste para acostarte con un grupo de mujeres. Nos amenazaste con matarnos y nos mudaste seis veces en seis meses, huyendo de tu violencia, escribió Christian Walker. Pero aunque Christian Walker parece haber rechazado la candidatura al Senado de su padre, los líderes e institucionales del Partido Republicano respaldan su campaña. Hesher Walker está siendo calumniado y difamado por los medios y noticias falsas y obviamente por los demócratas, dijo Donald Trump en su declaración. El expresidente republicano cuya campaña de 2016 también se vio empañada por escándalos personales, dijo de Walker que están tratando de destruir a un hombre que tiene verdadera grandeza en su futuro, tal como tuvo grandeza atlética en su pasado. Es muy importante para nuestro país y el gran estado de Georgia que Hesher Walker gane estas elecciones, dijo Donald Trump. Con todo lo que ha logrado Hesher, cuando vengas de Georgia, veas el hombre de Hesher Walker al votar, será muy difícil resistirse, ¿no? El portavoz de la NRSC, Crystal Hartlin, dijo en un comunicado. Los demócratas están perdiendo en Georgia y están a punto de perder la mayoría, por lo que ellos y sus aliados en los medios están haciendo lo que siempre hacen, atacar a los republicanos con insinuaciones y mentiras. Los demócratas y los medios han tratado de generar tonterías hasta lo que sucedió o no en el pasado de Hesher Walker porque quieren distraer la atención de lo que sucede en el presente, dijo Hartlin. Como candidato al Senado, Walker ha pedido la prohibición total del aborto y recientemente dijo que siempre lo ha sido de por vida. El senador Rick Scott de Florida, presentador de la NRSC, más tarde salió con un mensaje aún más contundente afirmando que los demócratas hicieron funcionar la máquina difamatoria porque Walker está ganando. Cuando los demócratas están perdiendo como lo están haciendo ahora, mientras engañan y difaman a sus oponentes, eso es lo que está sucediendo en este momento, dijo Scott, a pesar de que los promedios de las encuestas actualmente muestran que Warnock vence a Walker en una competencia estrecha. Herschel ha negado estas acusaciones y el NRSC y los republicanos lo apoyan. Y los georgianos también lo apoyan, dijo Scott. El foro de liderazgo del Senado en su Super PAC vinculado con Mitch McConnell, que ha gastado mucho en varias carreras clave, prometió respaldar a Walker. Vamos a toda velocidad en Georgia, dijo el presidente del PAC, Steven Long, y en un comunicado. Esta elección se trata del futuro del país. Herschel Walker mejorará las cosas. Rafael Warnock las empeorará. Cualquier otra cosa es una distracción. La presidenta del RNC, Ronald McDaniel, acusó a los demócratas desesperados y a los medios liberales de recurrir a fuentes anónimas y difamación. Este es un intento de distraer la atención del historial de fracasos de Warnock, lo que resulta en un aumento de los costos y un crimen fuera de control, suiteó McDaniel el martes por la tarde. Herschel Walker brinda una Georgia más segura y próspera, y el RNC continuará invirtiendo en la carrera por el senador. Los informes sobre Walker, supuestamente pagando un aborto, llegaron en un ciclo electoral en el que el aborto se ha convertido en un tema principal para muchos votantes demócratas. El fallo de finales de junio de la Corte Suprema, que anuló Roe vs Wade, reformuló el mensaje de los demócratas y parece haber impulsado el registro de votantes entre las mujeres y los votantes jóvenes. Los importantes grupos antiabortos que buscan poner fin al procedimiento en todo el país, dijeron el martes, que respaldarán a Walker. Herschel Walker ha negado estas acusaciones en los términos más enérgicos posibles y estamos firmemente a su lado, dijo Marley Carl, portavoz de un super PAC vinculado con el SBA Prof. Life American, en un comunicado. Otro grupo, National Raid to Life, dijo, el ataque anónimo contra Herschel Walker es solo el último de una serie de intentos de asesinato del carácter demócrata que se remonta a las acusaciones contra el juez Clarence Thomas. El National Raid to Life respalda su respaldo a Herschel Walker, dijo, acusando a Walker de votar para pagar miles de abortos. Herschel Walker quiere proteger a los niños por nacer, mientras que Rafael Warnock quiere verlos morir a través del aborto ilimitado. Mientras tanto, un asistente del actual gobierno de Georgia, Brian Kent, un republicano, no llegó a respaldar a Walker. Como he dicho repetidamente a lo largo de esta campaña, el gobernador está enfocado en compartir su historial de resultados, visión para un segundo mandato a color georgianos trabajadores y recaudar los recursos necesarios para financiar la publicidad, el juego de campo y la operación de participación de votantes necesaria para asegurar las victorias republicanas arriba y abajo en las boletas electorales del 8 de noviembre, dijo el senador Kent. La vida personal de Walker ha dominado la cobertura de su campaña para el Senado. Su ex esposa Cindy Grossman lo acusa de amenazar con matarla y Walker confirmó en la campaña electoral que tiene más hijos de lo que se sabía anteriormente. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo vídeo.